¡Bien! 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 Sí, Martin, hizo la que le dijiste, bro. Sí, sacó la patina porque... ¿Quién llegó? ¿Va cómo escuchó el chabón? ¿Pero cómo lo escuchó el hijo? ¿No sacaron a bailar? Este chabón está acostumbrado el chabón. El chabón está acostumbrado a los chabóns todos. Así le aguante barra. ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! Muy bien, muy bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No hay las sumas, pero no hay que estar acá! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!